La amimia es la incapacidad para imitar gestos, es decir, la incapacidad para hacer mímica. Y todo ello a pesar de que tus sentidos y tus músculos funcionen de puta madre. Los problemas son más bien cerebrales. Por ejemplo, existe amimia con el Parkinson. Es obvio, ¿no? Esto... Esto jode. Existen varios tipos, como la amimia táctica, o falta total de mímica, la amimia motriz, que es la incapacidad de expresarse con gestos, y la amimia sensorial, o la incapacidad para entender los gestos de otras personas. Fin del vídeo.